¡Eso es el frío y el violento! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! La segunda mañana, el padre, los humanos, el enemigo, el enemigo. La segunda mañana, el padre, los humanos, el enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo. La segunda mañana, el padre, los humanos, el enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo. La segunda mañana, el enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?